un poquito más dinero en esa casa tiene que haber dinero joder, que mala suerte no sale dinero en bomberos hay dinero seguro en bomberos hay un malo hay una cualtera hay un bomberos que iban para allá hazte una atravesada corriendo hasta la estación de tren, no queda otra si te quedas ahí te van a acabar asaltando a cruzar el puto mapa de la hora, macho, que mala suerte tenemos pero eso es porque tienes tanta mala suerte has intentado encontrarme novia o algo y has fracasado en el intento y estás triste no, no, no esa risa ha sonado como bueno, lo he intentado no, yo que sé estoy gafes todos los días aquí en el WhatsApp no sé qué me pasa estás afeitao estás puesto sexy lo peor de todo es que no ha cambiado nada en mi vida bro, eso es lo peor de todo y qué es lo que quieres que cambie a ver, multimillonario millones en la cuenta eso lo queremos todos qué más no, no quiero nada bro quiero encontrar 500 pavos y sacaros ya del gula 500 pavos y sacar el gula por dios que alguien le dé 500 pavos con acento de donaciones por Paypal mira, aquí van a salir bro recordad con la donación me quedo con una comisión de 10% por intermediario me agraza sacamos a Sargento volando ahora mala suerte ya está simplemente tú sabes que me sacaba mala suerte con buena en la buena se consigue siendo desquedado me tiro en el tejado de todo yo por ahí, por el edificio coño, no te lo conoces ya madre mía no, no, por aquí no sé dónde hay una escalera la verdad mira, ese edificio por ahí, por esa esquina que te he marcado naranja sube la escalera coño, las armas uff uff es que se ha riesgado cogerlas pero habría que ir y lo más rápido posible desde que lleguen todos los que hay por ahí nuestra caja está sola vamos por lo menos llevamos ya cacharros ese helicóptero que está en lo alto del tejado de estación hay un helicóptero por lo mismo tenemos ahí víctimas eso es una balita para Vector vamos vale, tengo dos cargadores voy a lutear por aquí sube, sube, sube vamos a atacar el tejado que si hay malos en el tejado ahí que tienen el helicóptero y les pillamos por la espalda tenemos dinero para sargento ahí y el sargento cae pues ya sus armas lo recogemos con su propio helicóptero madre mía el plan está hecho y todos sabemos que vamos a morir pero y todos sabemos que no va a haber aquí una víctima ¿te sobra alguna placa? eh, sí, toma aún sí, toma ahora no desde la mía espérate, ya tengo ya aquí una esta mire, pero el camino estamos encontrando dinero para sargento de puta madre un misil para ti, creo no pero mira tiene dinero aquí en la obra vaya vuelta más tonta que da para la pasta para sargento que casi tenemos fuga inminente sargento sale gratis vamos pues vamos a hacer una cosa cuando falte poco para la fuga que salga sargento vamos a hacer con el helicóptero la caja de armas y cubrimos a sargento que coja la suya sin novedad vale ahí han puesto una torreta yo he oído voces debajo si yo también no sé placas me cago en la puta que no te he podido rematar con un pelo desgraciado de mierda chatista para abajo debajo nuestra coge tus armas coge tus armas voy a por mi arma me disparen de enfrente hijos de puta que estamos matando lo mismo con vosotros estoy disparando ahí sale por fuera sale por fuera te has vuelto a meter dentro no me jodas no me caigo me caigo uno ha batido aquí se ha matado ¿dónde crono? aquí 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 en marcha le he visto le he visto le he visto ahí abajo posición marcada allá se tiene una torreta que está suya crono se ha batido equipo aniquilado vamos un equipo menos nos disparan franco tirado desde el frente por detrás por detrás arriba en el tejado mierda cuidado sin placas no me jodas que bajo adelante uno por abajo me pongo placas que era el nuestro no lo han robado y está aquí abajo gente de arriba también hay estoy jodido no tengo balas estamos jodidos toma toma balas hostia no joder por ir a tirarte las balas me cago en la puta viene 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 por aquí me dan desde arriba joder mierda tío ya ha caído yo tenía pasta revirme tenéis la tienda ahí para comprarme voy 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 el de arriba no tiene sus armas tiene una falda voy a echar mierdas a vale 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 compro Tyson hago un poco de agua ¿de dónde? abajo otro batido muerto queda uno comprobando arriba arriba no veo nadie vale no le veo hago duro al volante vale 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 No tengo unas placas, aunque sea, tío, que no tengo placas Yo tampoco, pilla Pero no, tú también compras placas Vale Yo no necesito lo que os sobra Te os sobra y compras un par de esas placas Sí, no da para un par, pero bueno Ah Sí, hombre, dos mil trescientos y trescientos son Joder, tenemos que nos atamar por culo el otro mundo A ver, nos pilla de camino ese coche, ese cual de mierda Con la comisaría para coger cuatro balas Drone esperando en zona y se cierra en una zona de mierda Joder Y están capturando justo aquí delante A Dios la que le acaban de meter a Crono, tú ¿Desde dónde? Por la ventana, por la ventana Atrás coche, atrás coche Muerto, 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 abatido Muerto de hambre De la edificio enfrente De las municiones, de la comisaría En la ventana ¿En esta acera o en la otra? No, en las municiones O sea, en el edificio ¿En este edificio ha sido? De aquí De la ventana De la puerta esa de abajo Pues vámonos por la izquierda Vámonos por la izquierda Ya, vámonos por culo Ok Porque si no nos vamos a meter en una guerra Que no nos interesa Porque vaya caminata que tenemos, tío Hay coche en gasolinera Eso nos va a salvar Se ha pirado Vámonos, vámonos Vámonos por donde ha venido Lo siento, compañero No me lo creo, dice Veníse, veníse Vamos a por el coche Que me sería que quiero estar bien He cogido una caja de munición Así que no porco de expreso ¿Tenéis una placa aquí? Coger la caja de placa Se pilló un trofi O bueno, le tiro el trofi al coche Y que le voy a ir cogiéndolo Trofi puesto Plan de huida listo Joder, macho A la esquina, a la montaña Vamos por culo ¿A dónde cierra esta mierda? Venga, hombre No me lo puedo creer Estamos dentro de que fuera Y define el gas ¿Dónde están disparados? Por detrás Tienen que venir por la carretera O por la izquierda De la carretera O por algún lado Joder, vaya cierre de mierda Pues habrán muerto atrás Hostia, que se peguen aquí Gente aquí delante Mierda Bajamos detrás de esta casa No, espérate No tengo ni idea Voy a dar un rodeo Montaña Me pongo placas Toma Epa Los de abajo ¿Le asomamos o qué? Desde aquí arriba, sí Y nos estamos pillando las casas Bueno, no Arriba Arriba estamos mejor Vamos a subir arriba del todo Que les follan Vamos a quedarnos aquí Tiene aquí arriba, ¿no? Tiene que haber Tiene que haber gente arriba Vale, gracias por la atención Descendiendo sobre la zona ¿Alguien? Le he oído Pero por detrás Por detrás nuestra Por detrás nuestra Es mi pera apuntando Cuidado Vale, le doy un par de antiritos Esa gente está buenísima Ahí tiene que venir ¿Lo pueden marcar? En naranja, ¿no? Sí, por ahí En naranjera ¿Ese franco de la izquierda No lo hemos hecho a nosotros? ¿Quién ha sido franco de la izquierda? No lo sé Otra parte Otra parte Que tendría que estar Entrando en toda zona Cuidado, ¿eh? Que no nos hagan Sandwich Por aquí me viene De aquí Ha batido uno Se ha matado Se pegan con otros Vale, ¿ha batido uno? ¿Ha batido uno también? En pie ¡Vamos! ¡Ese está muerto! El otro acabatí se ha autorrevido No sé dónde está Cogerle las placas A los muertos Espero que le ha matado el gas Espero que le ha matado el gas Vale, podemos ir por arriba Uff Pues sí Sigamos Es para arriba de la caceta Me cago en la puta De puta madre Lleva placas para vosotros Tiene tres placas Pillardas Voy a poder de eso No tengo Toma, sargento ¿Te doy yo otra? Gracias ¿Tú no tienes crono? No te voy a quedar ahora Dos placas Vamos a llevarle Tiene bien Tiene bien Tiene placa Vamos a seguir limpiando la montaña Vamos a seguir limpiando la montaña Que no nos den que hay nadie arriba Que queda mucha gente Y ahora nos fijamos abajo Chicos, seguid avanzando Baza Perfecto Hostia, lo tiendas abajo A la derecha Una placa Ah, ya sé que fue Solo quedáis 25 Vale, he hecho este equipo Sí, tío Nuestro problema Yo creo que son las placas Ahora mismo Vamos a limpiar aquí Montaña aquí arriba, eh Aquí viene Poneos a salvo No veo a nadie venir por aquí Pues los que salen De las casas de abajo Nos vamos a encontrar ahora Están aquí abajo A la derecha Voy a cospillar Al fondo, al fondo, al fondo Abatido ese Han perdido uno Vale, cuidado la zona Algas Sí, sí, sí Por aquí Cobertura en los árboles Vale Vamos Bueno, bueno, bueno Uno menos Me han amado La kill del que he tirado Mierda, puta Hostia, jodita Desgracia de Dios Voy por aquí Pues la gente Pues la gente entra por la derecha Tenemos que pillar esa casa Que tiene muros Correr Ok Por el fondo, verde Posición marcada Voy Esto es el álamo, eh Esto es el álamo, eh Tomar, tengo yo dos Una para cada uno O las tiro No hay más, eh No Espérate Me pongo un hit De ahí Toma ¡Detrás, detrás, detrás, detrás Dos! Uno arriba y otro abajo ya Pues tienen que venir Arriba Abatido Rematando arriba Muerto, muerto Aquí, por aniquilado Aquí, por aniquilado Revivir Voy a ver si tienen placas No tienen placas Muertos de hambre Igual que nosotros No tiene El de arriba Está en un sitio No se fue lo que ahora Cuidado aquí a la izquierda Que tienen que venir, eh Mierda, aquí hay un muerto Con placas Y está fuera de zona No, me jodas Ahí abajo hay gente Ahí abajo hay gente Cuidado Le han comprado una tienda Esos tienen escudos Están en esa casa Metidos Y tenemos un problema Mira la zona de cierre No, pero aquí tenemos un repecho Tú Aquí arriba tenemos un repecho Puta madre Sí, nos tienen a tiro Desde las dos ventanas De las dos casas Pero Las casas están fuera Tumbarse en el suelo Nos van a reventar Desde aquí se puede saltar Desde adelante, ¿no? No Túmbate, túmbate Que como tenemos de la ventana No tenemos placas En esa casa es que te Voy por aquí Ahí he visto el láser Estamos sin la mierda, tío Bueno, aguanta Tenemos que escondernos Si hubiese gente Habrían cogido el matán Es estúpido No cojo un matán ahora mismo Aunque sea por quitarlo del mapa Yo que sé Ya nos han visto Claro Y tenemos que Se tienen que dar entre ellos No con nosotros Bueno, ya le buscarán Aguantar aquí Aguantar aquí Tumbaos Y a ver si se cierra para atrás Y tenemos suerte Que se den todos entre ellos Cuidado con la ventana a la izquierda Que no te tengas tiros de ahí Siga afuera A ver, venga, cierre ¡Atrás! Preparad para ir para atrás ¿Eh? Uno ha batido un rematado Que ha salido de la casa Hay que aprovechar esta altura Se la ha comido esa Perfecto Ha batido Sin placas Sin placas Ha tirado Ha tirado Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Que se muere por el gas Se muere por el gas Tranquilo Mirad la zona de cierre Seguid replegando Seguid replegando Sigue replegando Crono Sigue replegando Se ha muerto Joder Madre mía Vaya partida más imposible Dejoder Felicidad de crono Aumentado un 35% Ya hay que completar Subbarra de felicidad No lo digo De verdad Ahora que tenemos suerte Yo creo que tú lo tenías planeado En plan Que sabías que iba a pasar eso Se escuchaban Aguantamos bien A ver si se va La zona para atrás Es que a veces soy adivino Joder 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 ¡Gracias!